Debemos de ver todo lo que sea a nuestro alcance en tecnología, en innovaciones para hacer rentable este cultivo y cualquier otro. BALTASAR PERAL GUERRERO BALTASAR PERAL GUERRERO Que eso va emparejado a un ahorro en el consumo de agua y de fertilizantes, tanto una mejor distribución y manejo en los fertilizantes. Incrementar tu productividad, los rendimientos. Si andamos en 13, 14 toneladas en riego rodado, debemos de alcanzar las 18, 20 toneladas en riego por roteo para que nos convenga también. Que lo que es donde vas a mojar tu sistema radicular es mucho más focalizado y es un mejor manejo portables. Cualquier error que se pudiera tener, de inmediato lo puedes subsanar. No en el caso con un frontal que va caminando el frontal y si por alguna razón no se fertilizó, ya se te fue esa parte de la parcela. Deberíamos de ver todo lo que sea a nuestro alcance en tecnología, en innovaciones para hacer rentable este cultivo y cualquier otro. Dentro de mi punto de vista, buscar meter fertilización para incrementar los rendimientos para poder hacer negocio del maíz. Desgraciadamente con los precios actuales del mercado internacional, tenemos que buscar una mayor productividad. La realidad estoy casado con Netafin, como te comento desde hace 30 años, por la calidad de los productos y sobre todo por el servicio y la rápida respuesta ante cualquier situación que se nos presente. El manejo, pues tuvimos una muy buena asesoría tanto de parte de Netafin, de nuestros asesores y yo creo que se debe de ver reflejado en la producción que obtengamos. El maíz tiene más potencial, las variedades que estamos sembrando de decal ha demostrado tener un potencial genético y con un buen manejo, tanto en fertilización, definitivamente podemos alcanzar las 20 toneladas. Y debemos de apostarle a los sistemas de fertilización para poder salir adelante, por la escasez y buscando una mayor rentabilidad para que sea negocio el maíz. Y eso nos lo va a dar la fertilización. Con Netafin, crecemos más con menos.